Pasamos el tiempo buscando la felicidad Pasamos el tiempo ocultando la realidad Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero yo me creo Quisiera contarles que me ahogo en sentimientos Aunque no exprese lo que siento Un vacío llevo dentro Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero yo me creo Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero yo me creo No quiero dejar con esto una simple canción de una historia de amor Realmente es lo que siento y lo escribo del corazón No creo en palabras perfectas Solamente en aquellas enteras Ya no quiero vivir de mentiras Solo quiero gritar Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero ni yo me lo creo Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera decirles que estoy bien pero ni yo me lo creo Quisiera gritarle al mundo entero Quisiera entero Gracias por ver el video.